No muchos chicos todavía, la mitad, el 50% en el turno mañana. Así que, bueno, esperando las novedades del turno tarde. Y, bueno, muy irregular después de las vacaciones, se produjeron, bueno, como es de público conocimiento, todas las medidas de fuerza, tanto de los auxiliares como de los maestros. Así que, bueno, ha sido muy irregular y muy inestable y muy dinámico el dictado de clases y, bueno, el funcionamiento de la escuela. Hubo momentos de... casi estuvo parada completamente, luego retomaron algunos grados. Y, bueno, en este momento volvió el personal auxiliar a sus funciones. Y, bueno, ahora de a poquito se está empezando a brindar el comedor a los niños que están asistiendo. Y, bueno, se esperan las novedades del turno tarde, que estarían esta semana. Para eso estamos citando a reunión de padres mañana a las 14 horas, a primero, segundo y tercero, los papás de esos grados, para comentarles cómo va a ser la dinámica del trabajo del turno tarde. Y, bueno, la otra semana se implementaría el comedor ya un poco más, si se puede llegar a decir la palabra normal, que en estos momentos es imposible. Y, bueno, así es. Todos los días una dinámica distinta. Todas las semanas cambian las cosas, cambian las reglas de juego. Y, bueno, semana a semana los directivos de todas las escuelas, creo, van organizando sus escuelas según las circunstancias y según las medidas que se toman y según los hechos que van sucediendo. Mientras hubo paro de auxiliares no se pudo brindar el comedor. No, 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 no. Se suspendió completamente el comedor y solamente se garantizó para los grados que asistieron, que eran muy poquitos, el desayuno. Eso es lo único que se pudo hacer. Y, bueno, sostener eso hasta que, bueno, ahora se reintegraron. Pero, bueno, se fue haciendo a medida que fue sucediendo cada hecho. Y, bueno, la verdad que es un año que ha sido después de las vacaciones realmente terrible para las escuelas, terrible para los trabajadores que han tenido que aplicar estas medidas de fuerza para poder hacer los reclamos y más terrible aún para los pequeños que han perdido más de 60 días de clases. Así que la verdad que ha sido un proceso muy largo este, un proceso muy duro y yo no sé si las autoridades políticas pueden dimensionar el costo político, social, cultural que se está pagando por estos errores de estrategia, digamos, gubernamentales que no supieron medir a tiempo lo que se podía y lo que no se podía hacer con los trabajadores. Y, bueno, creo que ahora se pagan las consecuencias de muchas desproligidades de gobiernos que por ahí no priorizan ni a la educación ni a la salud como la base de los países, ¿no? Que, bueno, los países por ahí que están un poco mejor son los que apuestan todo en educación porque ahí está el futuro del país. Un niño sin escuela es un ciudadano que va a tener dificultades en el futuro. El año pasado, 2018, fue durísimo también. Este 2019 es terriblemente durísimo. O sea, yo lo veo más grave aún y no veo políticas desde ningún ámbito que tiendan a poder pensar una manera diferente de abrir los diálogos y de encauzar esto hacia una manera de que no se paguen costos tan altos con pequeños que tienen seis años.